La tarde en que el amor, que lucha no se cobró Esa canción feliz, y sin los pobres Y apetecir, sin miedo de partir La vida es un guiñal, que ve sus corazones Que a veces sin piedad, le vuelven caserías Con su luchada son, reciben su insalidad Ni la boca en su fusil, ni jamás de seguir Sus púneos ángulo, sus sueños y del bien Y llueve mucho más, como el invierno Cuando la clina vio, llegaba a pasar el encuentro Vendido de agua y miel, con risas de papel Coteando en cada vaso de mis sueños Y llueve tanto como más, en mi silencio La boca que se brindó, y la vida de las besos Cuadrantos de salvar, un viento de alta amor Dibuja, respira su recuerdo La noche era un ritual, buscándonos de coco Y se me ha confinado, el tiempo de esas soluciones Y así llegaste a ti, del barrio de Jastín Te dejaron la verdad, del barrio de todos Y ahora que no estás, no vuelves a líneas Y son muchas de las noches, las colquinas Por donde siempre vivimos, la cena de partida La calle que vendrás, también te necesitan Y llueve mucho más, no mueres bien Cuando en el café llegabas al encuentro Vestidos de agua y miel, con risas de papel Coteando en cada vaso mis sueños Y llueve tanto más En mi silencio, dibujando siempre guante Dibuja entre los vinos tu recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!